Freddy está en la UCI ¿Qué? Se despertó el sábado por la mañana con fiebre y no... No podía parar de temblar Espera, espera, no... La se... La semana pasada me dijo que sus linfocitos... El médico dijo que iban como debían y de eso hace cuatro días... No, pues... La cosa ha cambiado Oh, mierda... Se va a recuperar Sí, se va... Sí, tienes razón ¿De verdad? Se va a recuperar, piénsalo ¿Sabes lo cabezota que es? Lo mucho que da por saco ¿No? Ya... Y, francamente, nos debería cabrear que nos deje tirados en el brunch del domingo Es verdad ¿Tengo razón? Sí Vale Freddy... Mierda... Tengo que ir al hospital... ¿Cuándo voy a ir al hospital? Tengo que escribir... ¿Cuándo voy a escribir? Tengo que hablar con Susan... Tengo que ver a Freddy... Debería hablar con Susan... ¿Por qué no puedo terminar esta canción? ¿Cómo puedes estar pensando en tu obra... Cuando tu amigo está en el hospital? ¿Qué hago aquí? Tengo que irme... Tengo que salir por esa puerta... Y marcharme... Pero son las nueve y media de la mañana de un domingo en la cafetería, Montaignez... No me voy a ninguna parte... ¡Gracias! ¡Gracias!